www.feyyaz.com Pato Que llegue de afuera o algo para atrás Que pasa? Tres jolos a tarde Dale ¿Ves? Salimos ¡Dale! ¡Dale! ¡Cierra! ¡Aaay! ¡Que mal he pegué! ¡Parao, rayita! ¡Parao! ¡Feliz! ¡Ciance cofada! ¡Feliz! Ahí, a la derecha, Martín A la derecha! ¡¿Qué mal he deviation? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, Blancho! ¡Adiós! ¡Vamos, Blancho! ¡Cómo te vas a incluso! ¡¡Oh! ¡Mamá! ¡Vamos para eso! ¡¿Qué mal he Thereboyz lealarıание? ¡Coria sua,alu! ¡Meswayo! ¡No 10, es bueno, es bueno Dale, 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 que no sale Acompanemos la jugada, muchachos, ahí está la pelota, dale Necesito que me hagas ¡Ven! ¡Ven! Ay, me loco Está estudiando ¡No, que pajera! Bien, Fran ¡Juje! ¡Juje! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, Mario! ¡Frena! ¡Faro! ¡No! ¡Dale, boludo! ¡Ven igual! ¡Dale, dale! ¡Solo! 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 ¡Bien! ¡Fran! ¡Métele! 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 ¡Ah, qué buen pase! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Ruló! ¡Muy bueno, eh! ¡Fran! ¡Muy bueno, eh! ¡Ven tanto pero! ¡Solo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Sí! Te vi mirando a la chilena ¡Mirate, cabrón! ¡Mirate, cabrón! ¡Ah, no! ¡Mirate! 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 ¡Vamos allá! ¡Fíjame que llegá boludo! ¡Atrás! 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 ¡Veo Bechu! ¡Veo Bechu! ¡Veo! 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 ¡De una! ¡Veo bechu! ¡Veo! ¡Veo bechu! Me voy a terminar como esté... Y voy a decir... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para baño! ¡Veo! ¡Veo bechu! ¡Veo bechu! ¡Veo bechu! ¡Cuidado! 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 ¡Borra! 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 ¡Varra para afuera! ¡Veo bechu! ¡Bien! ¡Lan! ¡Lan! ¡Piso! 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 ¡Bien! ¡Lan! Listo, listo ¡Lan! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz Monofón! ¡Feliz Monofón! ¡Jает! ¡Lan! ¡Ya es 기다� speculative! ¡Feliz這邊! ¡Gracias por ver el video!